antes de youtube hola todos antes de youtube estamos en un nuevo video me abro muy alto porque me abro el momento y no quieres que abro el video estamos en un nuevo video estamos en un nuevo juego que me lo acabo de cargar ahora mismo que antes lo jugaba mucho y me encantaba osea lo tenia aqui en mi tablet solo que no podia hacer video porque no tenia ni canal ni lo podia subir por lo tanto pero bueno en realidad si tenia canal pero solo podia subir por niste porque no tenia esta aplicacion y si no fuera por mi tema ahora mismo no pudiera haber subido ninguno de estos videos bueno el juego en si esta divertido esta en si divertido el juego solo que asi no se ve tan divertido asi el juego y vosotros esta divertido pero vosotros ya podéis ver como yo estoy jugando eso si es un poquito dificil pero es genial me gustaba mucho antes este juego mira aqui esto lo han cambiado esto antes no estaba en lo de comprar de armas en una partida eso antes a mi a mi me parece que esto antes no estaba en no si de hecho eso no estaba antes uy 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 bueno bueno chicos este juego puede ser divertido, lo sugeré algún día me estuve cargando otro juego para grabar vale esta genial, esta antes yo la tenía reventaba, madre mía que si reventaba esa, esa matabase en un segundo con esa y era la mejor, era la mejor arma voy a poner esta que todavía no es buena es que con siempre tanto jugar pues solo tengo estas dos pero dentro de unos días ya tendré, vamos, muchas igualdad, madre mía, aquí te mandaré los golpes y la otra también pero yo creo que la otra es mejor, no esta es mejor, pero con esta podéis apuntar mejor pero no voy a hacer cortes porque, ah no, ya no hago si esto ya lo puedo quitar así que teníamos la... pues esto no quiero hacer nada de estos clósetes lo que más me gustaba hacer es que antes tenía un desniper por lo tanto me quedaba aquí campeando con un campero que los odio para que yo no sabía que era un campero, me quedaba aquí campeando y los mataba a todos tío pero chicos, voy a hacer una pausa seguimos jugando vale vamos vamos quiero que lo vaje un poco bueno, así está bien, no? también podemos saltar solo que no hacemos daño gracias por ver el video